Continuamos hablando de noticias que tienen relación con las fiestas de moros y cristianos y es que el domingo día 16 de este mes de junio se llevará a cabo la segunda edición de la jornada sobre la pólvora. Será a las 9 de la mañana y tendrá lugar sobre esta segunda jornada formativa sobre el uso de armas de avancarga en el auditorio de la lonja de Orihuela. Este curso es requisito obligatorio junto al permiso de armas tipo AE que exige la nueva normativa reguladora de los actos con pólvora en las fiestas de moros y cristianos conocida como ITC 26. En un principio el curso iba a tener lugar el sábado 15 de junio pero por motivos ajenos se ha trasladado un día después el domingo 16 de junio debido a la gran demanda de festeros que no pudieron acudir a la jornada que se celebró el pasado 12 de mayo y están interesados en participar en la guerrilla de la pólvora el próximo 17 de julio tienen la oportunidad de realizar este curso formativo. Para inscribirse es necesario que los socios comuniquen y aporten su DNI a los presidentes de sus respectivas comparsas. La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Orihuela en colaboración con la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina y los formadores de la UNDEF, Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos y también la policía local.